Vive el proceso más allá de tu proceso. Pues ocúpate de vivir el proceso de construcción del negocio porque es la única manera de lograr resultados. Ya te explicaré con detenimiento cuál es la diferencia entre el proceso y mi proceso. Dirán, pues eso es la misma vaina, ¿cómo así que viva el proceso en lugar de enfocarme en mi proceso? Pues ya te voy a explicar con detenimiento. Bien, primero, tengamos esta premisa. Solo aquel que vive, que desarrolla el proceso de construcción del negocio, logrará los resultados en él. Es una premisa que para mí es una verdad de apuño. Ahora, tengo que explicar qué es vivir el proceso. Y luego te explicaré qué es que vivas tu proceso. Bien, solo una persona, un emprendedor está viviendo el proceso, está desarrollando el proceso si está construyendo el negocio. Y todo aquel que construye el negocio es aquella persona que hace los básicos de manera continua, perseverante y consistente. Yo sé que aquí hay constructores, pero también sé que hay constructores que de aquí a mañana dejan de hacerlo. O que están como constructores aquí, pero todavía les falta hacerlo con toda la propiedad del caso. Por eso no está de más recalcar realmente qué es ser un constructor y qué es realmente desarrollar el proceso. Bien, entonces, antes de meternos en el proceso, revisemos qué es ser un constructor. Entonces, un constructor es aquella persona que ya pasó de la fase de auspiciado. Recordemos que la fase de auspiciado es la persona que compró el kit, que compró el código, la membresía con Amway. Ya, esa es una persona auspiciada. Pero de ser un auspiciado, un empresario, falta mucho trecho. Como decimos en mi tierra, Colombia, falta mucho pelo pa' moño de ser auspiciado a ser un empresario. Ahora, entonces, ese es modo auspiciado. En ese modo entramos todos cuando firmamos la aplicación para desarrollar el negocio. Ok. Entonces, ese es modo auspiciado. Vamos a entrar a otro modo que es el modo conectado. ¿Qué es modo conectado? Modo conectado es aquella persona que ya se vinculó al negocio, ya se registró y que se conectó con la educación, que está conectado con la información, que ya está escuchando los audios. De pronto, no un audio ni tres audios diarios, pero ya está escuchando audios, ya está asistiendo a los eventos. Tal vez no a todos necesariamente, pero ya es constante verlo en los eventos. Está leyendo, de pronto no todos los días, pero está leyendo y está conectado con la información, con la asociación. Ahí ya pasó de modo auspiciado a modo conectado. Ahora, hay que pasar de modo conectado a modo constructor. Modo conectado a modo constructor. Entonces, el constructor es aquella persona que ya no solamente está conectado con la educación, sino que ya tiene abiertos los otros dos departamentos. Recordemos los tres departamentos del negocio. Educación, expansión y facturación. Son los tres departamentos. Vamos a hacer una analogía con una empresa convencional. Yo, honestamente, no he tenido empresa convencional, pero conozco gente muy cerca de mí que sí tiene o ha tenido empresas convencionales. Y como toda empresa convencional debe tener unos departamentos o unas áreas o unas secciones que deben estar permanentemente abiertas para que pueda tener resultados la empresa. Bien, entonces, miramos el modo, perdón, el departamento de educación. Ya dijimos que la persona que está en modo conectado ya está empapando, se está informando, está asistiendo a los eventos. Pero para que realmente tenga su departamento de educación o de talento humano completamente abierto, el talento humano es el coco de cambio en nosotros. Es el coco del emprendedor. Es su desarrollo personal y crecimiento en liderazgo y empresarial. Entonces, para que realmente esté a full, abierto ese departamento de educación, entonces ya la persona está escuchando tres audios diarios. Tres audios diarios, ojalá más, tres, dos, tres, cuatro audios diarios. Está leyendo todos los días, 10, 20 páginas diarias, mínimo un libro al mes, pero lectura diaria. Y está asistiendo a todos los eventos, los eventos formales del sistema, punta negocios, orientación empresarial, open meeting, como le llamen, seminario y convención. Y está asistiendo o está conectado a todos los empoderamientos que su origen de auspicio le promueva. Ese está full con la educación. O sea que ese departamento chuleado. O sea, checklist. Vamos para el siguiente departamento, el departamento de facturación. Una persona que realmente se denomine constructor de negocio, tiene el departamento de facturación completamente abierto todos los santos meses. ¿Quién realmente es un constructor? Que en todos los santos meses factura más de 300 puntos personales. 300 puntos es como un volumen de base, un volumen de referencia. Pero le diría es que el constructor esté facturando más allá de 300. Yo diría que esté facturando más de 600 puntos personales. Ideal que esté facturando un 9% personal todos los santos meses. No de manera discontinua, sino de manera consistente. Bien, y el tercer departamento es el departamento de expansión o el departamento de red o el departamento de duplicación. ¿Cuándo realmente una persona tiene el departamento de duplicación abierto? Cuando todos los días está contactando invitados. Cuando todos los días está dando planes o por lo menos 20, arriba de 20 planes meses. Y ahora en la virtualidad que la gran mayoría estamos, nos hemos visto abocados a desarrollar este negocio. Pues es más factible que puedas dar más de un plan en el día porque rinde mucho más el tiempo. Ahora, el reto es tener personas contactadas, invitadas, que ya hayan desembocado en citas para dar el plan. Ese sí es un reto. Porque en cuanto a tiempo ya hay mucha más flexibilidad para dar más de un plan diario. Ok. Pero más allá de contactar, invitar todos los días, de dar plan diario. Obviamente la idea es de auspiciar. No quedarnos solamente en el plan, sino auspiciar y conectar a la educación. Fundamental. Si auspiciamos muchos planes, pero no auspiciamos. Y si auspiciamos mucha gente, pero no la logramos conectar, pues ahí nunca va a haber negocio. Porque la educación es la que, es nuestra palanca para que la persona pase de modo registrado a modo conectado y sobre todo a modo constructor y más adelante a modo o estadio de líder. Que ahí todos, la idea es que todos lleguemos. Y que luego seamos líderes de líderes. O sea, un líder con líderes a su alrededor. Pero eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, por lo pronto es importante que quede claro realmente quién es un constructor. Vamos haciendo allí un compendio. Entonces, un constructor es aquella persona que tiene los tres departamentos de su empresa completa y continuamente abierto de manera continua, de manera sostenida. A saber, departamento de educación, audio diario, lectura diaria, todos los eventos, asociación con sus mentores. Dos, departamento de facturación, consumiendo todos los productos y facturando todos los santos meses, ideal, arriba de 600 puntos personales. Y departamento de expansión o de red, aquella persona que todos los días está contactando, invitando, dando el plan, pero sobre todo todos los meses auspiciando y conectando al programa educativo. Entonces, una persona, un emprendedor en este negocio, una persona que sea afiliado a este modelo de negocio, que mantenga los tres departamentos abiertos con actividad continua todos los meses, se le puede denominar con mayúscula y con toda propiedad un constructor de negocio.